Curiosity descubre rocas de agua sobre superficie de Marte. Una serie de rocas de agua fueron halladas por Curiosity, según se ha demostrado por fotos enviadas a la Tierra por parte de este artefacto de investigación espacial. Anteriormente se habían comentado las posibilidades de encontrar vida en otros planetas y sin duda alguna, uno de los propósitos de Curiosity es comprobar si el planeta rojo alberga o albergó alguna vez vida similar a la que actualmente hay en la Tierra. Además de las señales de agua en Marte, esta no es la primera vez que se encuentra un indicio de que este planeta no esté tan solo como aparenta, ya que anteriormente detectaron posible objeto volador no identificado en imágenes de Curiosity en Marte y pese a que no se han aclarado las especulaciones con respecto a este descubrimiento, sobra decir que la posibilidad de que sí exista vida inteligente en Marte sin descubrir a la fecha es bastante emocionante para la comunidad científica. Hasta ahora se ha especulado mucho y se han lanzado múltiples hipótesis sobre los canales de Marte. Esta es la primera vez que realmente vemos piedras que fueron transportadas por agua en la superficie del planeta. Ya no estamos especulando sobre el tamaño de los sedimentos, sino que lo estamos observando directamente. Teniendo en cuenta el tamaño de las piedras, Podemos interpretar que el agua se estaba moviendo a unos 0,9 metros por segundo con una profundidad que a una persona le llegaría al menos hasta los tobillos, quizás hasta la cadera. Sin embargo, las posibilidades de que haya vida en este planeta también podrían representar un peligro, pues a pesar de que Curiosity no ha entrado en contacto directo con el agua, se ha dicho que el explorador Curiosity podría contaminar superficie de Marte, ya que cuenta con algunas partes que no fueron debidamente esterilizadas y en caso de que tocaran la superficie del planeta, podría desencadenar consecuencias catastróficas. ¿Qué opinan de las nuevas evidencias sobre vida en Marte? ¿Tienen razón de ser? Les seguiremos comentando sobre los nuevos adelantos que Curiosity envíe a la Tierra durante los próximos días e intentaremos resolver esta duda.